Diputada, festejando a los pequeños en grande. Así es, muy contentos ya ahorita terminando nuestro festejo. La verdad es que muy contentos, tuvimos más de 120 niños. Y bueno, esperábamos alrededor de 80 y nos llegaban más. Ellas con las abuelitas, con las mamás, con los hermanos, ellos nos llegaban y vengo con mis amigas y mis amigos. Y bueno, pasaron una mañana muy agradable, muy contentos, muy festejados. Y nosotros nos felices de ver tantas abuelitas de mamás. Y los niños participaron en varias actividades aquí, recreativas y diversión, ¿verdad? Así es, tuvimos lotería, tuvimos los muñecos locos que salían y ya salían con nombres. Hicieron brochetas también de frutas y todavía no terminaban ni de armar la brocheta cuando ya estaban todos embarrados de chocolate. Estuvieron actividades también como de gallitos y cintacaritas. Bueno, muchísimas actividades que tuvieron. Y ya tienen en puerta más actividades también para los niños, ¿verdad? Sí, bueno. El cine. Seguimos con el cine en tu colonia. Seguimos visitando escuelas. Hoy estuvieron niños que me dicen, diputada, tú ya estuviste en mi escuela. Sigue visitándonos en las escuelas. Queremos verte ahí. Queremos saludarte. Queremos que nos apoyes. Y bueno, ahí vamos a seguir muy presentes. Tiene sido un compromiso con la niñez, ¿verdad? Un compromiso muy grande. No nada más estamos trabajando a manera legislativa para estar muy pendientes de nuestras niñas, niñas y adolescentes, sino también estando cercanos, escuchándolos. Estuvieron aquí coloreando también los derechos de los niños. Y bueno, esto próximamente lo vamos a poner en la pared aquí en Casa de Enlace. Y el escucharlos para mí es muy, muy importante porque eso nos motiva a seguir trabajando todos los días. Ayer estuvo presente en el Promotón con un importante donativo. Doble. Doble. Compártanos un poco de ello. Sí, no, la verdad es que han sido días de mucha satisfacción. El día de ayer estuvimos, como bien lo dices, en el Promotón. Desde diciembre estuvimos gestionando ese recurso para que se etiquetara para el CRI. Y logramos que se etiquetara en el rubro del DIF estatal. Por eso vino ayer la señora Grisel, que también es una persona muy comprometida con nuestras causas aquí del CRI Promotón. Y bueno, vino a entregar un millón y medio de pesos, cosa que me da mucha alegría. Y posteriormente estuvimos con mi familia. Esto, estemos en un cargo público, ¿no? Ya desde hace muchos años es tradición para nosotros. Es nuestra manera de retribuir un poco el gran amor que hace y el gran trabajo que hace el CRI Promotón. Y bueno, ayer estuvimos con mi familia también entregando un donativo con mucho cariño. Y sabiendo que va a ser de mucho beneficio para las personas, los pacientes. ¿Algo más que desagrega, diputada? Pues bueno, decirles que seguimos trabajando, que seguimos cumpliendo. Que me comprometí desde el primer día a ser una diputada cercana. Y bueno, lo estamos logrando aquí desde nuestros niños hasta nuestros adultos mayores.